Contribuir a crear es provocar la imaginación para alcanzar lo sublime. Concebir la cultura como necesidad es transformarnos para trascender. Hacer hoy es ir al encuentro del porvenir. Porque una mejor nación se crea con lo que se hace cada día. Si hay algo que tenemos presente, es el futuro. Grupo León Jiménez. Por una mejor nación.